Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Amanecer bonito Por primera vez Que te necesito Por primera vez Que te necesito Gracias por ver el video.